Aunque especialistas en la materia aseguraron que la caída al cierre de año en el Producto Interno Bruto podría ser de 10.9% y con un periodo de recuperación de dos años, el gobernador Miguel Barbosa Huerta proyectó que pese a la pandemia, la situación económica mejorará más rápido en Puebla que en otros estados. Consideró que la reactivación de la industria manufacturera y de la construcción permitirá que la economía del estado se recupere con mayor prontitud, pues serán generadoras de empleo. Noticieros Teleurban.